¿Qué es la reforma constitucional? ¿Y de ser necesaria una reforma constitucional, esta se debería llevar a cabo mediante referéndum o dos legislaturas? ¿Qué es la reforma constitucional? ¿Qué es la reforma constitucional? Por lo tanto, en tanto no haya un proceso constituyente, si la reforma la tendría que hacer el Congreso, la participación ulterior del referéndum popular sería un contrapeso necesario. ¿Qué decir también del tema de la inmunidad parlamentaria? El Congreso regulando su propia atribución. O sea que pienso que es importante esto. Ahora, me quiero centrar sobre todo, porque es lo que más se ha discutido, sobre el tema de la vacancia por incapacidad moral. Yo creo que hay un problema que viene de la propia constitución. Porque si bien yo estoy entre quienes desde un principio, y no esta vez, sino incluso en otras, ha dicho que no se debe permitir que el Congreso o una mayoría instrumente la vacancia por incapacidad moral, como una suerte de censura parlamentaria al presidente de la República, lo cual está prohibido por la Constitución, o una suerte de golpe de Estado parlamentario, creo que es justo reconocer que es un tema controvertido, ¿no? Lo correcto sería, y debe ser, que las causales de vacancia que están en el artículo 113 se refieran exclusivamente a asuntos de tipo objetivo, donde no hay subjetividad en la interpretación del Congreso. Entonces, muerte, renuncia, destitución del presidente por salir sin permiso o no regresar al país, ser condenado en los casos donde puede ser juzgado por el 117, y en el caso de incapacidad física o moral, dice, permanente, que sería mejor entenderla como físico-mental, obviamente con el sustento de un dictamen médico, porque los congresistas pues no son quienes para evaluar si se dan estos supuestos, todos son elementos objetivos. Por lo tanto, la interpretación de incapacidad moral, como la posibilidad de que el Congreso cuestione la conducta, la indignidad para continuar en el cargo del presidente, yo creo que es una atribución necesaria, pero no debe manejarse por la figura de incapacidad moral, porque se produciría, como ya he dicho, la posibilidad de esta especie de censura, entre comillas, del Congreso al presidente. Entonces, yo planteo que una reforma constitucional debe eliminarse esta referencia como causal de vacancia a la incapacidad moral y ser incapacidad física o mental permanente. Ahora, en el debate constituyente, tanto en el 79 como en el 93, esto se discutió, los riesgos y las ventajas, y se dejó como está, un poco aduciendo, y es lo que a veces se dice, que puede haber la necesidad de una especie de puerta de salida para casos donde el presidente se vea en curso, sea en algún delito o en alguna conducta social y moralmente reprobable, que sin embargo no puede ser acusado por el 117, y que para esos casos hay que habilitar la incapacidad moral. Yo creo que eso es negativo, por lo que he dicho, porque es impropio de nuestro sistema político, y lo que sí se debería hacer, porque sí creo que puede ser importante tener esta posibilidad de hacerlo, sea porque el presidente se vea en curso en un delito común, grave, doloso, flagrante, o incluso en delitos propios de su función, como corrupción, como violación de derechos humanos, como violación de la constitución, en fin, yo creo que eso se debería resolver modificando simultáneamente el artículo 117, este que dice en qué casos puede el presidente ser acusado durante su mandato con el antejuicio, y que a las cuatro causales previstas que son casi impracticables, como traición a la patria, disolver el Congreso fuera del supuesto constitucional, que sería un golpe, o no convocar elecciones, que sería otro golpe, o no permitir el funcionamiento de los órganos electorales, que sería lo mismo, incluir una causal que establezca que el presidente también puede ser sometido a juicio en su mandato por, por ejemplo, la comisión flagrante de delitos comunes que tengan pena privativa de la libertad, o evidencias manifiestas de su vinculación a delitos vinculados a corrupción, violación de derechos humanos, qué sé yo, vinculación con el crimen organizado, etc. Es decir, ampliar, no demasiado, pero sí lo suficiente, las causales de acusación en su mandato por el 117, e incluir allí también la figura de una conducta que pueda considerarse impropia de la función, ¿no? Claro, el presidente siempre tiene la posibilidad de renunciar, y es una salida en estos casos, pero a veces no quiere renunciar, pues. Ya hemos visto cómo el gobierno encabezado por el presidente encargado Merino, demoró en renunciar y se estaba visto si renunciaba o no. Entonces, resumiendo y concluyendo, creo que lo deseable es una reforma constitucional que precise las cosas, si es a través del Congreso que tenga que haber una intervención popular en un referéndum, lo deseable es que mientras ello no se produzca para seguir, para no seguir en esta situación, porque seguramente el próximo Congreso, en el siguiente gobierno, va a estar muy fraccionado también, era, y hubiera sido, que el Tribunal Constitucional, que es un ente autónomo y que no es parte de este proceso, señale alguna forma de interpretar más rigurosa y restrictiva este supuesto, cosa que el Tribunal ahora ha rehusado lamentablemente hacer, y que, además de eliminar el concepto de incapacidad moral y sustituirlo por mental en las causales vacancias, para que sean objetivas, extender, ampliar alguna causal en el 117 por el que el presidente sí pueda ser acusado, juzgado en su mandato, sea por algún tipo de delitos de función o comunes, o también por alguna grave inconducta que se considere impropia de la función. Ese sería mi comentario. Sí, muchas gracias por la invitación, y evidentemente que para hablar de reforma constitucional desde el punto de vista, creo que también es importante preguntarnos por qué reformar, ¿no? ¿Qué reformar y cómo reformar la Constitución? Y eso supone realizar un breve diagnóstico, ¿no?, de lo que viene aconteciendo con las instituciones constitucionales como la actual, que ha traído todo este debate público y este desequilibrio, ¿no?, en el ejercicio de balance de poderes tan dedicado en un sistema sin partidos políticos, ¿no?, y de liderazgos transitorios, efímeros muchas veces, ¿no? Porque habría que señalar que lo que no viene funcionando, ¿no?, en el día tiene que ver también con otros mecanismos propios de la parte orgánica de la Constitución, que no viene únicamente encapsulada, sino de manera unitaria, con los derechos, ¿no?, de los ciudadanos, que al elegir a representantes ante el Congreso, bajo un modelo incluso de organizaciones políticas y electoral, ¿no?, o un sistema electoral, termina produciendo lo que viene produciendo desde hace ya algunas décadas, diríamos, porque por algo estas crisis constitucionales, claro, no de esta magnitud, creo que se han ido gestando progresivamente al punto que empieza la eclosión, de usar instituciones más allá del Parlamento legítimamente en su rol de oposición, interpela, censura, ¿no?, o que el Ejecutivo haya emprendido como un equilibrio de balance, aparte del pedido de confianza obligatorio, 130, usar mecanismos del pedido de confianza facultativo, ¿no?, el voto de confianza, el presidente, incluso el 2018, Vizcarra, llamó una legislatura extraordinaria, ¿no?, para pronunciar esos temas de corrupción, ¿no?, y luego el 2018 convocó un referéndum para cuatro temas, ¿no?, que el pueblo votó a favor de tres, rechazó uno, porque contaminaron, ¿no?, el proyecto de reforma del sistema bicameral, el Congreso, con lo cual quiero decir que, y por último, la disolución del Congreso constitucionalmente realizada por vez primera en historia constitucional, y ahora, ¿no?, la vacancia, no es un tema epidérmico, sino que tiene un conjunto de raíces institucionales que podría, quiero decir, si vamos a plantear una reforma, de pronto sale el problema, por otro lado, ¿no?, de modo tal de que, dicho esto, creo que una reforma integral parece que, desde mi punto de vista, sería lo más, digamos, prudente, ¿no?, y eso tiene que ver entonces también con la pregunta, entonces, ¿qué reformamos?, ¿no? Claro, las últimas reformas, aludidas a la del 2018, permitieron crear una Junta de Justicia, un tema de corrupción judicial, la prohibición de la elección inmediata de los congresistas en el siguiente periodo, ¿no?, dado el desgaste, ¿no?, y el uso, mal uso, ¿no?, de una serie de inmunidades, ¿no?, y otro tema de irresponsabilidades que tienen, y finalmente también el tema del control de los partidos políticos en su financiamiento, o sea, la corrupción política y judicial sigue siendo, creo, un tema de agenda para plantear una reforma de un conjunto de instituciones, ¿no?, y es cierto, ¿no?, están en la palestra y en el consenso también temas como la inmunidad parlamentaria, ¿no?, que el Congreso pasado rechazó, y este peor todavía en su primera aprobación, terminó expandiendo, ¿no?, ya cual irresponsabilidad absoluta, y más bien atribuyendo causales para mermarlas, en la autonomía y la independencia del poder del presidente de la República, hasta de los magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, hay una falta de asesoría y de criterio político que creo yo que debe, recordando la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional que creó Valentín Paniagua, donde estuvimos con Francisco Iguren, ¿no?, y con otros especialistas, hacer un diseño, ¿no?, de qué temas se deben de reformarse. Entonces, sobre eso también hay que aplicar otro criterio, ¿no?, si vemos un momento constituyente donde hay capacidad de reflexión, crítica, movilización, como ocurrió en Chile, ¿no?, que el gobierno se oponía a la reforma y terminó un plebiscito para ir incluso a una asamblea constituyente, es un modelo chileno, ¿no?, en el año 2000 se aprobó estas bases que fueron presentadas por el siguiente gobierno de Toledo al Parlamento, que dio lugar a una ley, ¿no?, para que se iniciara un proceso de reforma total de la Constitución aprobada por el Congreso con referéndum popular, ¿no?, y la regla interna fue incluso aprobada por dos tercios, ¿no?, de votos, pero quedó frustrado porque el APRA se retiró, dado que su candidato García quería ya hacerlo, ¿no?, en el año 2006. Con lo cual, el tema de el qué reformar quedaba ya delimitado y el problema cayó en cómo hacerlo, ¿no?, y cómo hacerlo es, a veces, la causal por la cual muchas reformas constitucionales de estas dimensiones no se producen, ¿no?, de modo tal de que yo creo que, aplicando acá, decía no solamente el concepto de momento constituyente, sino también el tiempo y la constitución, el profesor Peta Heber ha escrito sobre eso, creo que hay temas que son urgentes, temas que son necesarios, y temas que son posibles o deseables, ¿no? Entonces, claro, creo yo que en esta coyuntura no podríamos aplicar un modelo de lo deseable o incluso hasta de lo necesitario, sino lo urgente, ¿no? Lo urgente es que el Congreso, perdón, el Tribunal, con esta sentencia que ha declarado improcedente la demanda, deja abiertas las puertas a que este Congreso o uno siguiente pueda volver a utilizar la vacancia por incapacidad moral de manera fraudulenta, ¿no?, porque para eso está el artículo 117 y los mecanismos del artículo 99-100, ¿no?, que llevan, pues, al antejuicio, ¿no?, o al juicio político, ¿no?, por causales tasadas, ¿no? Y el uso arbitrario que se ha venido dando da lugar, entonces, a que se dé certeza y seguridad a que si va a haber una acusación, una vacancia, mejor dicho, sea también por otros requisitos, como los atras causales ya mencionadas, de carácter objetivo, ¿no? Y así en la Comisión de Bases de la Reforma se dijo, pues, que podría ser por incapacidad física o mental, certificada por un médico, ¿no?, y aprobada por el Congreso, ¿no? Tal vez es cierto que también la indignidad del cargo, ¿no?, siempre ha sido un tema que preocupa, ¿no?, en la historia constitucional, pero yo considero que ese supuesto que recogió la Comisión de Bases tiene hoy mecanismos de control democrático más desentados, ¿no?, que el ejercicio presidencialista del poder del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? La democracia va avanzando al punto que la Comisión de Reforma Política que formó el gobierno de Vizcarra propuso precisamente la eliminación, ¿no?, de esta causal de vacancia por incapacidad moral, porque ya en la experiencia de Kuchinsky se notaba la punta, ¿no?, de lanza de un uso arbitrario, porque perdió las elecciones la líder opositora, ¿no?, concretamente, ¿no?, y muestra de ellos que ni siquiera reconoció la victoria de Kuchinsky, sino hasta que el Cardenal Ciprián los llevó en un diciembre del año 2016 a su casa, a su capilla, que conversaron. O sea, y la democracia es diálogo y pacto, pero a veces hay en estos movimientos antisistema que hay en el partido, movimientos religiosos, movimientos, digamos, de fuerza y orden, ¿no?, autoritarios y de una derecha, digamos, conservadora, que no respetan y no han respetado las reglas, porque en los conflictos entre el Parlamento Ejecutivo antiguamente se resolvían con golpes de Estado, ¿no? Y la nueva forma de hacer ahora son los golpes parlamentarios, y lo han hecho con Dilma Rousseff en Brasil, Lou en Paraguay, ¿no?, Zelaya en Honduras, ¿no?, y ahora con Vizcarra, ¿no? Entonces yo creo que la democracia tiene que avanzar, y yo creo que tiene que avanzar como se ha experimentado en estas últimas semanas, ¿no?, con la movilización de los ciudadanos, la generación del Bicentenario, ¿no?, que se conoce así, en la medida de que ellos han podido restablecer el orden constitucional que no podían ni las fuerzas políticas, y menos aún quienes controlaban el Parlamento, ¿no? Y creo que es tan importante porque este tema de la incapacidad moral, desde mi punto de vista en la sentencia del Tribunal, aunque brevemente nada más, porque hablaremos de eso después, significa un retroceso de 200 años de historia del Perú, ¿no? Porque antes de establecer nuestro régimen republicano, la tesis sustancial era la tesis de Thomas Hobbes, autoritas, nombritas, facit lejen, es decir, la autoridad, no la verdad, hace las leyes. Y ese poder monárquico pasó a un poder parlamentario que se fue controlando, pero que ahora se ha desbordado con ese artículo viejo, y que el Tribunal ha dejado el plato servido a que el número de votos, y siguiendo un ritual de llamar al presidente acusado para que se defienda, simplemente se vota lo que ya está preconcebido, sin ningún mecanismo de investigación, de probanza mínima, o de acreditación de derecho de defensa, un debido proceso, ¿no? Porque eso, claro, significa hacer de la vacancia presidencial un método fraudulento de lo que la cuestión ha previsto, y por eso la alternativa de la nulidad, de la derogación, o de una reforma que sea sometida, ¿no? La vacancia presidencial resulta necesaria que sea sometida al pueblo, juntamente con el tema de, diría yo, de la inmunidad parlamentaria, como un tema urgente, ¿no? Y de otro lado también la bicameralidad, ¿no? Que fue rechazada en el 2018 por ese contrabando que metió precisamente las fuerzas partidarias opuestas, ¿no? A un régimen democrático de balance de poderes, que es lo que ocurrió en el año 2000, en el 99, en el 92, cuando Fujimori hace un golpe de Estado, dice porque el Parlamento le ha traído manos y el Tribunal también, ¿no? O sea, parece que hay, pues, un ADN, ¿no? En que no se acepte una democracia, digamos, con los regímenes propios modernos del control y balance, que significa reconocer un gobierno como reconocer el rol de una posición leal a la Constitución. Y si no, más bien, las figuras arteras que se están usando en algunos países y en el Perú, porque también hay la suerte de un modelo de una democracia iliberal, ¿no? Que recibió los votos, yo puedo hacer lo que quiero con esos votos. Por eso, también en materia de una reforma constitucional, la bicameralidad en un sentido razonable, ¿no? De pesos y contrapesos en las cámaras sin que los controles obstruyan, ¿no? La labor legislativa. Y diría que el cómo, ¿no? El cómo, claro, que de pronto el Parlamento, bueno, el pueblo iniciativa, ¿no? En su momento, y más allá del fraude que hubo en el Parlamento, el pueblo supo votar adecuadamente, ¿no? Rechazando la bicameralidad. Yo creo que ese método ha funcionado, ¿no? Porque hoy por hoy también el Ejecutivo encuentra un respaldo, ¿no? Ciudadano en esta nueva conformación y sería democrática, que sería una iniciativa legítima, ¿no? Que si bien el discurso del presidente Zagasti no planteó reformas trascendentes, recordemos que la etapa transitoria de Paniagua salíamos, claro, de una dictadura que requería una reforma ciertamente sustancial y que se han ido haciéndolas, pero en este caso, si no se planteó una reforma total, ¿no? Por la urgencia, sí una reforma puntual de los tres temas mencionados, ¿no? Ahora bien, es cierto que anular la vacancia por incapacidad moral podría dejar, ¿no? En incertidumbre, presidentes que tomando también la ley pues deshagan el derecho, ¿no? Porque como solamente se les puede acusar por cuatro delitos, pues por otro lado, pues como ocurría con Alan García que decía, la plata llega sola, ¿no? Pero yo creo que es cierto que hay que revisar el 117 y tasar, ¿no? De manera muy precisa, cautelarmente, supuestos que pueden, evidentemente, formar parte, ¿no? Como bien ha señalado Francisco, el tema de la corrupción es un problema estructural que tenemos, pero eso requiere de evidencias objetivas, ¿no? Que esté un supuesto de infragancia, ¿no? O sea, de infragancia del derecho ilícito, ¿no? Y que requiera probanza, ¿no? Para poder ejecutar, ¿no? Un supuesto adicional de incapacidad moral que de pronto, en la discusión esta también, que se sustituye por hechos ilícitos que la Constitución del artículo 99 prevé, ¿no? En el derecho de su función, ¿no? Por eso la parte siempre de indignidad en el cargo, ¿no? Resulta un tema muy maleable, ¿no? Pero si se definiera bajo separaciones de hechos ilícitos propiamente de lo que es una actuación contemplativa contra hechos ilícitos de ministros y seministros, ¿no? Como ha ocurrido también, ¿no? En el caso de García, que no sabía supuestamente, ¿no? En algunos casos, pues habría que trabajar en ello para que pueda ser materia también de un referéndum constitucional donde el pueblo directamente emita su voto. Y eso, el año 18, lo planteó como cuestión de confianza, ¿no? Facultativa. Me parece que el presidente anunció en su mensaje del 28 de julio, en septiembre, llegó el proyecto, octubre, el parlamento dilató dos meses y en noviembre se preparó y en diciembre. No sé si alcanza el tiempo, pero yo creo que llegar al bicentenario, ¿no? Con esta generación que ha estado expresando y restableciendo el equilibrio de poderes sería darles la oportunidad de ratificar, ¿no? Lo que es urgente para mejorar el equilibrio de poderes dejando para un segundo periodo unas reformas mucho más sustantivas en la lucha contra la corrupción política-judicial y en la afirmación de los derechos fundamentales como el derecho a manifestarse, ¿no? Entre otros derechos, quiero decir, ¿no? De ser la reforma constitucional, esta tendría que ser una urgente, una a largo plazo, y en específico, ¿cuáles serían las reformas que serían necesarias en la Constitución? Si estas deben ser estructurales o de fondo, ¿no, Hernán? Bueno, como decía, momentos constituyentes son importantes tomar la temperatura para producir cambios constitucionales, pero que no sean momentos efímeros, ¿no? Porque el momento constituyente de la caída del gobierno de Fujimori, la formación del gobierno de Paniagua y la comisión de reforma, y el inicio de la reforma fue cayendo progresivamente. Lo cual no quiere decir que haya una actuación súbita, ¿no? Porque hay que recordar, Fujimori, cuando hay el golpe de Estado, quiere dar una nueva Constitución para someterla al pueblo, llamando a un grupo de juristas como Chirino Soto, ¿no? Realizó incluso algunas audiencias públicas donde el pueblo pifió y votó a estos políticos y simplemente cambiaron de estrategia, ¿no? Porque quería ser incluso un primero de mayo, ¿no? El voto, no sabía nada de derechos, ingeniero, claro está, ¿no? Pero pensaba que era simplemente lo que en el siglo XIX se llamaba las constituciones otorgadas, que la hacen las dictaduras, ¿no? O las monarquías absolutas, ¿no? Esa constitución es otorgadas, se presenta al pueblo, rápidamente se hace por un grupo de juristas, ¿no? Del presidente o de la corona y se vota, sí o no. En ese sentido yo creo que queda ese legado todavía pendiente de que se reactiva con estos momentos para, podría ser también, que el gobierno formara una comisión, ¿no? De especialistas que pudiera reestudiar, ¿no? Como decía, qué reformar, por qué reformar y cómo reformar, ¿no? Y en ese sentido, en la parte de los derechos fundamentales ha habido una compresión de los derechos sociales en materia del trabajo, por ejemplo, ¿no? No se ha reconocido, por ejemplo, los derechos de sujetos, como por ejemplo el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que es un derecho de configuración internacional que está legalizado, pero no está en la Constitución, salvo con genérica participación, ¿no? Pero son derechos específicos, por ejemplo, también que van surgiendo derechos fundamentales. Hoy el presidente hablaba, Sagasti, del derecho al Internet, que Naciones Unidas lo habla, Como un derecho de conectividad para que hoy, que estamos con pandemia o sin pandemia, si queremos avanzar en la sociedad, reconocer ese derecho que significa un derecho a tener una infraestructura mínima, así como hay alumbrado público, ¿no? Banda ancha, ¿no? Y que cada uno pueda proveer y tener en la escuela pública, ¿no? Como se hace tablets y por qué hay necesidad, es la nueva forma de la sociedad digital, la sociedad del futuro, ¿no? Derechos individuales, reforzar los derechos de género, los derechos de los grupos LGTBI, reconocer no solamente la no discriminación por los sueños de sexo, sino por la orientación sexual, ¿no? Que también ya está reconocido en el código procesal, pero hace falta que esto esté constitucionalizado en el marco de los estándares internacionales, dicho sea de paso, ¿no? Derechos siempre de los grupos vulnerables, porque estamos en una situación económica donde vemos cómo en las poblaciones más afectadas hay dramas sociales, ¿no? Que la caridad propia del siglo XIX y XX hay que satisfacer. En la Constitución de 2020 había un artículo que establecía que el Estado procura el abaratamiento de las subsistencias públicas, ¿no? Es decir, derechos económicos para satisfacer en situaciones de crisis al menos las necesidades básicas y, claro, la fórmula de regalar alimentos o bonos, ¿no? Es propio de un Estado del siglo XIX, diríamos, ¿no? O XX, de una beneficencia pública y no los derechos ciudadanos, ¿no? Como puede ser un derecho, así como hay un sueldo mínimo, un derecho a una pensión universal, que en Europa se discute del mínimo existencial para no estar dando ya asignaciones parciales, ¿no? Y en la parte económica, ¿no? Más allá de lo ya político señalado en la pregunta anterior, yo diría que el modelo de la Comisión de Mercados es un modelo que ha sido desviado hacia una fórmula totalmente unilateral, ¿no? De la oferta, de la empresa, de la fijación de precios. Esa Constitución de 2020 también planteaba la lucha contra los monopolios, ¿no? Porque había una ley Sherman 1890, que ha sido establecida en Estados Unidos y en 1914 una ley Clayton que protegía a los usuarios también ya en Estados Unidos, pero nosotros hace 100 años que no tenemos todavía una ley antimonopolio, tenemos norma constitucional, ¿no? Pero no se logra ejecutar. Entonces, como que en materia económica hay disposiciones constitucionales, los derechos del usuario, el consumidor, ¿no? La igualdad, ¿no? Entre el inversionista nacional y extranjero, pero tenemos posiciones dominantes, ¿no? En el mercado que requeriría un ajuste más fino, ¿no? Para que se evite lo que se llama la desviación, ¿no? Que estas normas no se cumplen, no se aplican, o las leyes las vacían de contenido por acción o por emisión, porque la mejor ley es la que no existe para los grupos económicos poderosos, ¿no? Creo que estos temas, por ejemplo, de los contratos de estabilidad tributaria que son formas de incentivo a la inversión, deben morigerarse porque ciertamente la, digamos, la estructura productiva del Perú, si bien genera muchos ingresos a estos órganos, da mucho empleo a la pequeña y mediana empresa que debe promoverse más, ¿no? Y salir, proveer para que salga la informalidad, ¿no? Y la Constitución, si bien es una carta legal, es una carta política que debe, no crea realidades, la Constitución solamente oriente el camino por donde los procesos deben transcurrir, ¿no? Y en ese sentido, ese modelo de Constitución, ¿no? Supone entonces generar mecanismos de participación, que las vías sean no cerradas, sino anchas, ¿no? Y que permitan, entonces, que se vayan generando consensos hacia el cumplimiento de un modelo constitucional de un ecogén de mercado que tenga mecanismos no únicamente del mercado, sino también de planeamiento estratégico del Estado, de orientación del desarrollo, del bienestar para los sectores más solidados, ¿no? Y que las libertades económicas rijan, pero no solamente con las reglas del mercado, sino también con el Estado. Por eso, Adenauer decía, ¿no? En Alemania, tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Y eso creo que hay que aprender a aplicarlo en un modelo de reforma. Y por último, yo creo que la Policía Nacional también requiere una reforma, como fue antes la de la Fuerza Armada cuando cae el gobierno Fujimori y con el gobierno de transición se plantearon cuatro reformas, ¿no? El sistema de la Fuerza Armada, las libertades de comunicación, la reforma a la justicia y la restitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, la independencia judicial, que en este caso el tribunal no puede ser pasto de unas nuevas mayorías, ¿no? Y eso creo que hay que ir afinando en los temas de justicia porque finalmente es el órgano de control y equilibrio entre los poderes cuando esto se excede, ¿no? Me quedaría hasta acá porque la lista podría ser mucho más larga. Gracias. Sí, muchas gracias y coincidiendo grandemente con lo que haya planteado César. Yo creo que, y quiero ser enfático en esto, es algo que he venido sosteniendo hace muchos años y lo reitero ahora más que nunca. El Perú necesita una nueva constitución, no más reformas parciales, no más parches. Hay razones morales y políticas para que lleguemos al Bicentenario en un proceso de construcción, elaboración de una nueva constitución, algo que le para los pelos a los sectores conservadores de este país, a esos que hace muchas décadas no ganan ninguna elección pero siempre terminan controlando o mediatizando o asustando al gobierno de turno. El derecho constitucional y sobre todo el poder constituyente originario tiene una premisa, nadie puede negarle al pueblo que es el titular del poder constituyente originario el derecho a darse una constitución. Y el hacer una nueva constitución sobre todo en momentos de crisis política y moral como las que vive el país que simplemente estamos terminando todavía falta creo un poco más llegar al fondo tocar fondo pero la decadencia política del país es algo casi incontenible en los últimos tiempos y no puede aceptarse que esta clamor de una nueva constitución tenga que estar supeditado a lo que dice la constitución que se quiere cambiar a la constitución que fue impuesta luego de un golpe de estado por una mayoría oficialista en el congreso en un proceso no muy democrático y con una clara vocación autoritaria y de perpetuarse en el poder por eso un objetivo claro de la carta del 93 que si bien repitió muchas cosas buenas de la del 79 buscaba la reelección presidencial inmediata mayor poder a las fuerzas armadas y limitar sustancialmente los derechos sociales y económicos ese era su objetivo ¿no? Entonces hay razones políticas y morales porque una constitución tiene que nacer de un pacto social por las fuerzas que representan a los distintos sectores de la sociedad pero con una vocación de mediano plazo de duración la constitución no es para mañana ni para cinco años es acordar en un pacto social democrático reglas de juego por las cuales caminar en un devenir que nos lleve al desarrollo material y espiritual a la prosperidad a la libertad a la justicia social a la laiquidad por lo tanto la coyuntura política autoritaria y golpista de que nace la carta del 93 no es la coyuntura ni la realidad política del Perú de hoy han pasado ya pronto 30 años de esa realidad y moralmente nace de un autogolpe de un régimen como digo como vocación autoritaria que luego transgredió su propia constitución que cae en medio de corrupción y de violación a los derechos humanos no puede esa mancha que ha acompañado al origen de esa constitución y esta nueva realidad política la emergencia el emerger de nuevas fuerzas sociales como los jóvenes en el país hoy la mayoría del electorado no votó para la aprobación de la carta del 93 porque o no habían nacido o no votaban entonces creo que hay razones políticas y morales para una nueva constitución para una nueva constitución que claro la carta del 93 como casi todas las constituciones con vocación de permanencia no habla de asamblea constituyente supedita cualquier reforma total o parcial de la constitución al congreso ordinario previendo eventualmente el referéndum en caso de que no se logren en dos legislaturas consecutivas dos tercios de los votos pero insisto lo que decía al empezar no se le puede negar al pueblo el ejercicio del poder constituyente en colombia para la carta del 91 precisamente se incluyó en el proceso electoral una boleta adicional donde se le preguntaba al pueblo que es el dueño del poder constituyente porque el titular del poder constituyente no es el congreso no es el presidente no es el tribunal constitucional es el pueblo claro lo que pasa que decir pueblo son algunos demagógicos pero esa es la esencia del poder constituyente ese es el sustento de una constitución de su aprobación y de su vigencia hasta cuando ese pueblo o una crisis política generen convicción de que ha llegado el tiempo ante una nueva realidad política y ante un futuro que se quiere distinto de hacer una nueva constitución se podría una posibilidad es consultar en el próximo proceso electoral al pueblo no vamos a discutir si cabe o no como referéndum porque también el referéndum diseñado es un referéndum muy mediatizado ¿no? o sea como que todas las cartas vienen marcadas y son adversas pero no se le puede negar la consulta al pueblo y que el pueblo diga si quiere una nueva constitución mediante un proceso constituyente y ya sea por una asamblea constituyente que se dedique solo a eso distinta al congreso o como decía César que puede ser otro camino que un grupo de expertos como la comisión de base que convocó el presidente Valentín Paniagua prepare un proyecto solo un proyecto que se le entregue al congreso para que lo revise pero que sea sometido finalmente al referéndum popular porque la tarea constituyente a la par de la tarea legislativa ordinaria como el llamado eufemísticamente congreso constituyente democrático ya sabemos que no conduce a nada bueno son dos tareas diferentes entonces yo creo que si una nueva constitución lo único que podríamos objetar es que aunque es tan necesaria el momento es particularmente crítico no hay organizaciones políticas hay una absoluta crisis de representatividad como dice la población no se siente representada por ningún movimiento ni agrupación política pero ¿qué podemos hacer? ¿seguir como estamos y esperar a una consolidación política? yo creo que no yo creo que no creo que el bicentenario tiene que servir no para tener lista una constitución pero sí para iniciar un proceso constituyente de cambio total de la constitución por supuesto que ese cambio total no va a inventar la pólvora mucho de la carta del 93 que estaba en la del 79 tendrá que mantenerse actualizándose con matices pero hay cosas que sí como ya adelantaba César que sí hay que cambiar ¿quiénes son quienes se oponen a una reforma total o a una nueva constitución? es muy fácil ¿no? así como es dime con quién andas y te diré quién eres bueno dime quién sostiene las posiciones y ya sabrás que quieren ¿no? la constitución del 93 se ha dicho que la clave lo importante lo que no se debe tocar lo que no quieren tocar lo que no han tocado porque ha habido varias reformas parciales pero lo que no se quiere tocar es el régimen económico y se dice que quienes quieren revisar el régimen económico son estatistas comunistas y otro montón de de mitología que se sostiene ¿no? yo creo y sé que César también estamos claramente en la idea de una economía social de mercado de verdad no de la farsa que estuvo en el proceso constituyente de una economía de mercado a secas que como era impopular y jamás se hubiera aprobado en un referéndum le dijeron bueno llamémosle economía social de mercado pero mentira todo el diseño constitucional y legal que ha venido después no es de una economía social de mercado ¿libre iniciativa privada? sí pero en una economía social de mercado que no tenga un estado minusválido o impotente la reciente crisis que vivimos económica y de salud ha puesto en evidencia la fragilidad de ese modelo económico reclamos urgentes en muchos temas algo tiene que hacer el estado para remediar qué sé yo la especulación con determinados productos en el precio de primera necesidad o las pensiones en los colegios o la atención en los costos en las clínicas o la atención a los pobres o el costo de los servicios públicos pero a todos se responde no, no el estado no puede intervenir porque eso violaría la libertad de contratación el estado está prohibido porque tiene un rol subsidiario cuando el esquema básico es pluralismo económico y como decía César aquello de sí tanto mercado como sea posible pero tanto estado como sea necesario no es una propuesta estatista el estatismo no tiene sentido pero tampoco tiene sentido un estado con los brazos cruzados impotente prohibido por la constitución de remediar para pensar en las necesidades de los sectores más pobres más vulnerables más golpeados es paradójico que sí el modelo puede haber servido para crecer sí hemos crecido y hemos acumulado grandes antes de la crisis reservas internacionales pero cuánto de eso se ha destinado en atender las necesidades del pueblo en educación en salud dice la constitución que el estado debe intervenir esencialmente en asuntos como la educación la salud la infraestructura los servicios públicos la defensa todo eso casi está privatizado no se trata de que no se privaticen algunas cosas pero a veces al lado de lo privatizado se requiere una acción estatal sobre todo pensando en los pobres la finalidad de la iniciativa privada que hay que protegerla constitucionalmente es obtener lucro obtener ganancia y el futuro de los pobres no puede ser que el mercado les dé acceso a migajas el rol del estado es redistribuir crear riqueza pero para eso cuando sea necesario cuando sea necesario tiene que intervenir en la actividad económica yo creo que hay que eliminar aquello del rol subciliario del estado el estado no debe realizar la empresa en temas innecesarios pero hay ámbitos donde si es necesario que el estado también intervenga eso es muy importante ¿no? y que creo que si estos convenios de estabilidad jurídica eternos deben ser manejados a nivel legal pero no a nivel constitucional creo que como digo una verdadera economía social de mercado en un estado social y democrático de derecho fortalecer el papel social de nuestro modelo político y económico y del rol del estado porque para eso existe estado el estado no es como han querido convertirlo en un ni siquiera digamos policía de tránsito en todo caso desarmado que no puede hacer nada y que todo se apuesta al mercado yo creo que el mercado cumple una función pero el estado también tiene una función y creo para ir terminando que si hay que ir a la bicameralidad pero adecuadamente pensada creo que hay que revisar el modelo de descentralización y creo que el reparto de competencias la asignación de competencias tiene que ser revisado a la luz de la experiencia fue un esquema muy improvisado muy impreciso que hoy hay que revisar y que bueno hay que volver a fortalecer los derechos sociales que fueron limitados en la carta 93 y los derechos económicos la persona humana como finalidad su dignidad como el gran deber del estado y eso tiene que hacerse en un esquema social con justicia con igualdad con redistribución de la riqueza en una nueva constitución que exprese mejor los sentimientos y las aspiraciones de la mayoría de nuestra población especialmente los jóvenes a los cuales no hay que condenar a seguir prisioneros de una constitución que ni aprobaron ni participaron en su elaboración y que hoy sienten con toda claridad como muchos incluso de los mayores que ni es necesaria ya ni nos representa que ni es necesaria ya